Y bueno, ¿os acordáis de Oja? Pues atentos porque Badland Games ha anunciado que va a distribuir de manera exclusiva en España la consola Android Oja, pionera de las máquinas abiertas financiada en Kickstarter que aspira a ofrecer una alternativa dentro de las principales plataformas de juego domésticas. ¿Vale? Oja la verdad es que es una consola que no a todo el mundo le llama la atención. Esperemos que no llegue a un alto precio porque yo creo que si no, no la van a vender. Pero bueno, la razón de Oja ya sabéis que es ofrecer una videoconsola de bajo coste para nuestro salón que se pueda jugar con mandos tradicionales y donde cualquier desarrollador pueda publicar sus juegos. O sea que realmente sí que es cierto que si muchos desarrolladores pues deciden trabajar para Oja, pues al fin y al cabo vamos a tener un catálogo muy extenso. Eso sí, yo no sé si habrá un control de calidad ahí porque la verdad es que entonces podría ser un poquito caótico, ¿no? Oja comienza a comercializarse en España a partir del próximo 21 de marzo de este mismo mes. Recordemos que Badland Games es quien va a distribuir en exclusiva en España la consola, pero también hay que decir que no ha confirmado todavía el precio ni el modelo que vamos a recibir de Oja.